¡Volvimos! ¡La espera terminó, gente! Ahora sí, regresamos. Los que vieron hace un momento no éramos yo ni yo. Eran nuestros dobles de acción. Hombre, hay que pagarles de vez en cuando. Los tenemos contratados y nada que hacer. Mientras tanto, nosotros estamos cuidando la garganta. Y estamos de regreso después de un parón, mes y medio, que lloramos, que sufrimos, que lamentamos no poder compartir con ustedes. Está su Volcano Discover League. Jornada 1. Clausura. Regionales a la vuelta de la esquina. Bueno, más adelante les cuento qué más hay a la vuelta de la esquina. Lo que sí es importante es que estamos de vuelta con la marca que nos permite traerles a todos ustedes siempre y todos los días y semanas las mejores jugadas, los mejores momentos. Como que no, la mejor liga de todo el Ecuador. Discover, que ofrece para todos ustedes desde un 1% de cashback absolutamente todas las transacciones que realicen con su tarjeta. Discover es la solución definitiva para hacer todas sus compras. Númeral Volcano Discover, el cual pueden ustedes escribir, salir en pantalla, decir, ¡Ey, estoy feliz porque volvió la Volcano Discover! Númeral Volcano Discover, no Volcano Discover League. No. No, Vulcano Discover. Uy, no, nefasto. ¿Quién hizo eso? No, las he visto. ¿Las has visto? Las he visto. Volcano Discover, sin el league, solo Volcano Discover. Escriben en Twitter, aparecen en pantalla, nosotros los compartimos, los leemos en partida y disfrutamos de esta hermosa liga al lado de todos ustedes. Esta liga en específico se me hace que tiene un muy buen sabor, ¿no? No sé si queda un muy, muy buen sabor. Yo creo que el mejor sabor, de hecho, de los que saben realmente darte un buen sabor, que son McDonald's, que nos encanta y nos fascina y ahora están acompañándonos. Ya estaban desde hace un tiempo, ¿no? Ya ustedes lo sabían y nos vienen acompañando. Independientemente de que llevásemos mes y medio sin liga, McDonald's siempre estuvo ahí. A mí me sigue alimentando McDonald's. Para acompañarlos en su casa, claro, y es lo que a mí me encanta, ¿no? Somos jugadores de LoL, somos flojazos, no nos gusta hacer nada y, claro, con su servicio de delivery todo está hecho desde la mismísima aplicación. Van ustedes, la descargan, pueden encontrar ofertas, pueden encontrar sus productos y la mejor parte es esa, ¿no? El servicio a domicilio para que no tengas que desplazarte, no tengas que cortar esos arranques, no tengas que cancelar el clash por ir a traer una hamburguesa. No, llega a tu casa. E inmediati. La vida fácil. De inmediati. De inmediati. De inmediati llega y también de inmediati llega la tercera sorpresa. A la vuelta de la esquina, te dije yo. ¿Sabes qué hay a la vuelta de la esquina, además de regionales? ¿Qué? El primer presencial de todo el Ecuador. Ok. Presencial, Udla, estás tratando de darnos un mensaje, pero soy malísimo para agarrarlo, ¿sabes? Por eso nunca he tenido novias. Yo soy malísimo para agarrar estas cosas. Es porque juegas Loli y lo publicas en redes sociales. También, también. Pero Udla presencial, ¿cómo? La Universidad de las Américas, nuestro nuevo patrocinador, que les invita a ustedes a cumplir todos sus sueños, a hacer realidad los proyectos que quieren realizar para su vida, será nuestra sede del presencial de la superfinal de la Volcano Discovery League. No puedo decir más, no puedo decir más, no puedo decir más. Me vuelvo locker. No puedo decir más, porque me quedo sin trabajo, pero ahí está, les tiro el dato. Para que estén pendientes, vayan revisando, estén pendientes. Eso no lo podemos decir. Podemos decir una parte. Estás fuera. No podíamos decir eso. Hombre, ¿sabes qué sí puedo decir? ¿Qué? Que el tema de hoy me parece pertinente, ya que últimamente hemos movido Twitter un poco con temas, numeral Udla por LVP, numeral Volcano Discovery, y cuéntenos a través de Twitter qué carrera estudian, qué proyectos tienen a futuro, qué sueños tienen, qué carrera desearían estudiar en caso de que no lo hagan, y si aún no están estudiando en la universidad, ingresen a la Universidad de las Américas, que de verdad no se van a arrepentir, y los queremos leer en Twitter con todos estos datos. Jornada número uno. Entramos en materia, y aquí están. Se estrenan en pantalla, por primera vez en la historia del Ecuador, las poderosísimas Águilas Doradas, en frente del plan de Dios. Pizado, va a estar buenísimo este partido, descuidado en contra de Guaya, están tirando calentura desde el segundo mapa, no, desde el primer mapa, porque también igual tenemos un Geeks Edisports en contra de Aces, esto es un clásico, ya también es de la competencia, y un Skull Cracker Clan en contra de Pyra Dream, que es otro clásico, ya fueron una final, de hecho, fueron el mejor de cinco, en mi opinión, el mejor de cinco, que tuvimos en apertura, el Skull Cracker Clan en contra de Pyra Dream, así que va a ser una jornada bastante picante, por ahí con reencuentros, con un Nisqiu, que tiene que enviar un mensaje, más que cualquier otra cosa, creo que es un mensaje lo que tiene que dar, yo estoy pensando... El descuidado Guaya va a estar picantísimo. Estoy pensando, ¿qué dirá Nisqiu si gana Guaya? Acá viene, acá viene y dice, descuidado me preguntó si tengo muchas novias. Uy, picadísimo, y bueno, en un Gottsplan que como tenemos ahí en pantalla, tiene un roster bastante pesado, en mi opinión, se ven muy, muy buenos, juega Rex, juega Rex, yo sé que está en desorden, pero voy a presentar yo a Gottsplan porque soy Rexer, tenemos en este equipo a Canra en el carril superior, No One para la jungla, Jason en la parte central, Rex y Macucho, Rex, ojo, en la parte inferior, y tenemos a Inglorion como su entrenador. Hater, Crowle, Joelios, Romeo y Billy, Jimmy nuevamente, Billy lo tendremos aquí en la Volcano Discovery League, me gusta porque Águilas Doradas también apuesta por jugadores con algo de experiencia para llevar de la mano, guiar a estos rookies, como lo es Romeo, como lo es Billy, como lo es el propio hater, ¿no? Cada vez de la victoria, el Nomela Container de esta jornada uno, semana uno, las Águilas Doradas deben aprovechar el factor sorpresa de sus jugadores nuevos y además, como lo habíamos mencionado, Billy es el estandarte, el líder, el guía de estos jóvenes talentos y debe convertirse en tal para transmitirle toda su experiencia a sus compañeros y yo creo que aquí viene algo muy importante dentro del League of Legends competitivo y es que más que la habilidad mecánica, el factor mental, la paciencia, la tranquilidad, la... ¿qué te iba a decir? ¿Veteranía? Sí, la veteranía te puede otorgar esta serenidad a la hora de tomar decisiones dentro de la partida que pueden llevarte a la victoria. Y por el otro lado tenemos en Gottsplan como primera clave de la victoria que tienen una mezcla muy interesante entre experiencia y caras nuevas, ¿no? También un poco tirando de lo que tú hablabas anteriormente, de jugadores que tienen mucho potencial en compañía de la veteranía que te da experiencia, que te da nivel, toma de decisiones y mental, fortaleza para afrontar dificultades. Y en segunda instancia traemos al Argento, a Inglorion, que viene con un aire estratégico fresco y diferente de otra región. Es un tipo argentinísimo, argentinazo como el mate y sabemos que el sur tiene un estilo diferente en cuanto al tier 2, ¿no? El sur es una región un poco más agresiva que se ha notado más, que destaca bastante a nivel del tier 2 competitivo. Ha ascendido ya a dos equipos el sur, ¿no? Ha ascendido a dos equipos el sur, son realmente buenos en el sur, hay que decirlo. Y creo que traer estas dinámicas y estas narrativas de estilos diferentes puede ser muy interesante y además impactante para los otros equipos, ¿sabes? Que no saben contra qué están jugando. Hombre, esa es la estrategia que busca también el plan de Dios con Inglorion en esta, bueno, fase de clausura. Arrancamos con pie derecho, se estrenan los nuevos contra los chicos de God's Plan que tal vez no nos mostraron un proyecto tan ambicioso y tan competitivo en apertura, pero en esta ocasión es todo lo contrario. Las predicciones que tendremos en este momento en pantalla, Johnny, que siempre le apuesta al Dark Horse y me gusta, la verdad, no te lo voy a mentir. ¿Al Dark Horse? Sí, sí, el caballo negro. Siempre que dices eso pensé que hablas del equipo de Chile. A mí me enseñaron cuando me enseñaron ese... ¿Refrán? Sí, refrán, esa expresión. Esa expresión. También a mí se me ocurría en ese momento todavía existía la Copa, la Copa Latinoamérica. Yo, pero ¿por qué estamos hablando de Dark Horse? Si ese equipo no ha clasificado nunca internacionales. ¿Qué onda? Seis meses diciendo eso y hasta ahora me entero que era otra cosa. Sí, yo opto por las águilas porque me gustan las águilas. Sí. Representan libertad, representan fuerza, representan el RP que me hicieron llegar también. Ah, ok. Representan esas cosas bonitas, ¿no? Eso no lo podías decir. Bueno, estamos uno a uno. Está bien. Ya los dos dijimos cosas inapropiadas, pero hay algo que es apropiado. Fase de selección y bloqueo de campeones. Fase de selección y bloqueo de campeones. Meta juego, temporada de clausura, temporada de verano de todas las ligas, un poco caótico, frenético, estrambótico. El MSI aún no termina y aún no sabemos qué es el meta. De hecho, apenas hoy, 25 de mayo, entra el parche de mitad de temporada realmente. Y está un poco criminal. Ese sí está caótico. Sí, si quisiese estudiar no estaría casteando, pero bueno, ahí ya nos va a poner rayos en el trabajo. Campeones muy fuertes que no se van a ver, bueno, se van a ver seguramente denegados o seleccionados. Weng, Wukong, me parecen de los más fuertes. Lucian también. Lucian, Twisted Fate. Creo que el Diego por ahora, dentro de las denegaciones no realizadas, me parece la mejor selección para cualquiera de los dos equipos ahora, sabiendo que se fueron estos dos jungleros. Bolívar también está bien, sin embargo, me convence más el Diego como first pick. Puede ser para Águilas Doradas, para que lo tenga en sus manos. Pero por lo demás, creo que es muy dinámico del meta en el que estamos. Pero lo que no me parece tan dinámico son las selecciones, al menos de la mitad del mapa, hacia arriba. Son tres o cuatro campeones, cinco máximo, los que te puedes sacar. Y creo que en el carril inferior eso sí he visto bastante muy bien. Hay más dinamismo. Hay mucho más dinamismo. Volvió Lucian, volvió Israel, volvió Kaisa. Kaisa que estuvo como entre sí quiero, pero no quiero a finales de la temporada de primavera. Y ya ahora en MSI como tal se posicionó una barbaridad. Está la Shaya también disponible. Hay muchas selecciones en la calle inferior que quizás se habían limitado mucho al Jinx Afelios a lo largo de todo el año y ya por fin tenemos un abanico de posibilidades mucho más amplio. ¿Se habían limitado a quién? Afelios Jinx. Afelios Jinx. Mufasa. No sé por qué me quito esto, si igual te voy a escuchar decirlo. Mufasa. Pero bueno, ahí está. Cómo me gusta el Rey León, amigo. El Viego. Sí, claro, el Viego era clave en este punto. Creo que ahora Bolivar sí te queda como una selección bastante interesante para la jungla, pero quizás podrías optar por tirar a esa calle central LeBlanc, Twisted Fate, abiertos. Creo que específicamente LeBlanc es un midlaner que se puede jugar muy agresivo aquí en esta liga y que está bastante fuerte dentro del meta, pero parece que va a ser una Tristana que nos da esa posibilidad del flex, ¿no? Es 80% que va a ir a tirador, pero da el flex, siempre, siempre da el flex. Sí, Tristana es otro de estos campeones en la parte baja que se ha puesto de una manera pero bruta. Yo creo que eso es una constante en el League of Legends. A Tristana la nerfean en Preseason, no hace nada en apertura y luego después del MSI Tristana vuelve y se tira para arriba. Lo mismo con Lee Sin, lo turbo nerfean a principios y luego a mitad de temporada se despega Lee Sin. Pero bueno, Tristana, Víctor. Víctor me gusta como selección porque es un carrero central que te puede holdear bastante bien la línea, tiene un escalado bastante fuerte y puede acompañar muy bien las iniciaciones de esta Tristana, pero también es un campeón al cual de buenas a primeras le puede sacar un counter, como lo puede ser la Ari. Ari, no sé, bueno, se me turbo pasó, pero es que realmente el meta de medio ahora es Ari y luego los otros. Y ahora van a tenerlo entonces en manos de Joelios, está tan fuerte Ari, justamente porque te brinda una iniciación con relativa seguridad, muy impredecible, puedes iniciar tú perfectamente las peleas y además el control que tiene de las oleadas, la limpieza, que bueno, en este caso Víctor en cierto punto le va a poder pelear de tú a tú. Mencionabas tú a la Caixa, lo que tenemos en el carril inferior son tiradores que son muy buenos para hacer el all-in. Para escalar. Bueno, además del escalado, para el all-in, ¿no? Para acompañar un soporte que entre, ellos son muy buenos en entrar, entonces selecciones claves, en esta la que más clave me parece para este momento es Nautilus. Y bueno, sabemos que somos Nautilers a muerte. Nautilus y Leona. Leona también me gusta, sí, pero bueno, Nautilus y la Rel también ha entrado. Ha vuelto, ¿no? De forma extraña, ¿no? Campeón raro. Sí, es un campeón extraño. Entró, llegó al meta el año pasado, a un meta un poco raro porque como que sí, pero no, la jugaban, pero tenía un win rate negativo. Y se bugeaba. Y se bugeaba, era bastante bugeat, sí. Y Makucho, Makucho era el soporte de Geekside, es que es Makucho Rele. Mucho Rele de la cuna, de la cuna al cajón, entonces me gusta, ¿no? Y justamente lo que te decía, un soporte de iniciación para que Tristana también se pueda aventar encima, para que pueda entrar con todo. Aquí tienes dos opciones, en mi opinión, para Águila Dorada. Vamos a jugar de tú a tú, te voy a sacar un Nautilus o un poco más a la defensiva Zed o Gragas. Me gustan cualquiera los dos como soportes en manos de Billy, me parecen muy, muy buenos, pero Billy es muy bueno en Thresh, ¿no? En este tipo de campeones. Pero me gusta más el Disengage, precisamente porque el nivel de Tristana es 10 veces más fuerte, el nivel 2 de Tristana es 10 veces más fuerte que el nivel 2 de Kai'Sa. ¿Sabes? El all-in que te puede generar Tristana con salto-cohete y carga explosiva, te puede quitar 40, ¿qué? 80% de la vida fácilmente de un combo a nivel 2. Así que tú quieres mantener la línea ahí, ven. Si la Tristana te empieza a ganar desde nivel 2, no hay forma de que tú puedas recuperarte. ¿Sabes qué soporte? Bueno, no lo hemos tirado, ya no está en Nautilus, que para mí era la mejor opción. Un Rakan bien terrorista que pueda acompañar a Ari a entrar a los pick-ups, ¿no? Igual tienes un Víctor, un midlaner sin movilidad, así que si Ari se envalentona con un Rakan, lo pueden desaparecer y salir juntos antes de que pueda defenderse. Y desenganquear a la rel. Puede ser muy bueno contra la rel también. Bueno, creo que es un poco de skill, ¿no? Porque también con Rakan, Rakan es un papel que parece difícil, parece de tanque el Rakan, pero es porque realmente se mueve mucho, es como una cucaracha, no es que tanquee mucho, es que es difícil darle un zancudo. Y con la Shaya es tres veces más difícil, o sea, si el rango, se los pongo así, si el rango con un campeón X de Rakan es de 10, con Shaya es de 50. Está rotísimo. Con Shaya el tipo salta desde la base, llega a línea y se devuelve hasta la Shaya y la tipa está en tier 2. Bolívar, ya lo habíamos mencionado, una selección bastante interesante para el engage y el disengage también, porque acompaña muy, muy bien las oportunidades de entrada que te pueden generar la rel con su definitiva. Y al mismo tiempo tienes un viejo enfrente al cual no le vas a ganar el uno contra uno, pero en peleas por equipo lo vas a dejar completamente inhabilitado. Sí, eso es cierto. Tienen una posibilidad de dive muy fuerte en God's Plan, ¿sabes? Es decir, te pueden caer abajo y te amasan sin problemas debajo de tu propia torreta. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Va a ser Camil, una selección que es bastante sólida. Hay cosas que se le complican la vida, pero igual en juego tardío Camil es una bestia, es de los mejores top laners en escalado. Y podría sacarte aquí, puede ser un Gunplank, un Mordecai se regusta. El Gunplank. Canra, que es destacado por enfrentamientos de luchador, ¿no? Ya nos comentaba por ahí Polaridad, hermano mío, que Canra le gusta mucho jugar luchadores de tú a tú, sacarte ventaja en la línea. Y Fiora contra Camil siempre es un enfrentamiento bastante interesante, que en mi opinión también tira un poco del skill, pero va más hacia Fiora, ¿no? Porque tiene un parry demasiado gratis. El parry de Fiora contra Camil es un juego mental, ¿no? Como que Camil se pega a la pared y voy o no voy, voy, parry o no parry, y el que gana ese juego mental es el que va a ganar el uno contra uno. Entonces, va a estar muy, muy interesante. Heiter tiene una tarea complicada para esta partida porque ya Canra ha sido campeón de Perú. Estamos hablando otra vez del sur, ¿no? De donde viene Inglorion, también el coach de Gottsplan, que tienen un estilo muy agresivo, que tienen un estilo bastante, bastante bueno. Y aquí las Doradas tienen un debut pesado, no te voy a mentir, pero por draft me gusta, me gusta el planteamiento que tienen. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Una parte superior bastante interesante, el escalado si esta partida se alarga va a ser eso. ¿Quién aprovecha mejor el escalado de su equipo? Porque ambos tienen un escalado bastante fuerte. La Camil una vez consiga su tercer objeto es imparable, pero lo mismo la Fiora. Si le das ventajas a la Fiora, te va a acabar la partida supremamente temprano. Por el otro lado, tienes una Tristana y una Caixa. Y creo que incluso el factor ari va a ser más importante que el factor víctor hacia juego tardío. Claro, son como que campeones muy diferentes en ese sentido. Y aquí es donde vuelvo a mencionar lo de ari, la capacidad de iniciación con una Camil, dar un paso en falso contra ari Camil, creo que es muy muy complicado. Y Brom, poco hemos hablado del Brom. Brom puede perseguir bastante bien este tipo de estrategias ofensivas. Así que hay que tener cuidado. El planteamiento de Gottsplan, en mi opinión, tiene que ir hacia la parte baja porque es donde más puede llegar a castigar este uno contra uno. Ya igual veremos su planteamiento dentro de la grieta. Primer partido, pero no hay chance de perder. Aquí no decimos, uy, podemos fallar el primero. No, no nos podemos, Teo, caer a pedazos. No, yo perdono en apertura. En clausura ya no perdono. No, Teo, estoy harto. Ya, ya, por eso. En clausura no perdono. No, no perdono. ¿Sabes qué? Tírame la partida. Tírame la partida ya. Porque nos vamos a la grieta del invocador. El primer partido de la Volcano Discover League, de la LVP Ecuador, de las leyendas que nacen desde el volcán para levantarse en contra de todo un Latinoamérica. Los salvadores, los vengadores, los héroes, los villanos. Llámenos como quieran, pero el nivelazo que van a ver en esta liga va a ser innegable. El debut de las Águilas Doradas en contra del Plan Divino. Un saludo enorme a Straight. Como te queremos, Roberto. Felicitaciones por tu participación. Gracias por representarnos. Y bienvenido a la transmisión de la Volcano Discover League. Hombre, ¿cómo no? Claro que sí. Yo soy straighter. Sí, 100%. Qué grande. Yo sigo esperando la camiseta para colgarla acá en el set. Ah, sí es cierto. Es para colgarla, ¿eh? Acá que diga straight, colgadita queda. Uy, qué bonita. Además que la camiseta de T-Maze en el MSI era guafqui. Facha completa. Facha que se traía el tipo. Además, por ahí subía fotos, ¿no? Se llevaba mucho de ese look de idol coreano. Ya sabes, la vestimenta, la gente que conoce el K-pop me conocerá. Y ese look se robaba y le quedaba hermoso. Hermoso como esta partida que inicia bastante, bastante lenta, tranquila. Tenemos por allá a Nohwan sobre la mejora roja. Parece que va a empezar solo. ¿Por qué no compró la botlane? No hay demasiada presencia de visión. Yo creo que, justamente iba a decir eso, creo que no es bien un bug del espectador. Los dos jungleros van a empezar solo. La diferencia es que Kroll va a empezar en los pájaros, mientras que Nohwan va a empezar en la mejora roja. Rotando es ese carril inferior que ya mencioné anteriormente. Es tan fácil de llegar a castigar. Bueno, ahí está, Johnny. Yo te voy a ser muy honesto, te voy a ser muy sincero. No narro hace como tres meses, así que puedo estar pocho. Pero vamos a sacarla con todo. Vamos a hacerlo con toda la energía. De momento vemos en la calle inferior la presión que va generando Romeo junto con Billy. Aguantan un poco Rex y Makucho. Hay que tenerle mucho cuidado a la iniciación que tiene la botlane a nivel 2 de la escuadra de God's Plan. Que justamente ya va entrando, destello de Romeo, defensivo rápidamente. Cuidado porque el rigor del invierno está conectando encima del soporte de las filas del Plan Divino. Destello defensivo, igual se tira con todo hacia adelante. Billy la ignición encima. ¡Makucho cae! Primera sangre para Aguilas Doradas. Se tira con todo Rex hacia adelante. Uno por uno de tiradores. Siguen peleándose Romeo, Rex, Romeo, Rex. Madre mía. Mi rotacismo no va para tanto. Carga explosiva y salto cohete. Reinicia de nuevo. ¡Dobl asesinato! Este es el Rex que estuvo benchado, Johnny. Pero es que yo les dije, yo tengo un ojo, perdónenme la humildad, para encontrar talento que no tienen idea. Y desde que vi a este tipo dije, Rex es un ADC demasiado bueno además, que es demasiado joven. Es un nene apenas. Y se acaba de llevar dos asesinatos en este enfrentamiento. Además, va a sacar una ventaja de súbditos considerable para esta compra. Ya 200, son 600. No le debe alcanzar todavía para la primera parte de su objeto mítico completa. Pero sí debería venir bastante, bastante fuerte ya casi que con ella en la primera de las compras. Minuto 3 de la partida. Se embalentona en la parte central. Yoelios. Sin embargo, Jason lo tiene contra la pared, contra la torreta. ¿Qué está pasando con la rotación? Que viene No One, que es un pillo, y no tiene idea, Kroll, en dónde se está metiendo. Ay, No One, que ya está buscando sacar algo de ventaja. Makucho, que lo acompaña, tiene que tirar hacia atrás. Retrocede ahora el jungla del plan divino. Mientras tanto, en la parte central del mapa, vemos a Jason contra Yoelios. Oye, mira, estos se pusieron de acuerdo. Porque los carreros centrales empiezan por J, ambos, y los tiradores por R. Uy, ¿y qué quiere decir eso? ¿Tú crees Illuminatier? Eso significa que son amigues. Son amigues. Uy, no, picadísimo. Picadísima esta partida, minuto 4. En la parte alta, por ahora teniendo dominio Canra, me genera curiosidad que J, no trajera la ignición, ¿no? Porque Camila es un campeón que se puede jugar perfectamente de esta forma, y que le sirve mucho para estos enfrentamientos que son muy 50-50. La ignición, al final, le corta la curación, perdón, a Fiora, le complica mucho la pelea, le hace daño verdadero, y creo que podría jugar de una forma más tranquila a J, Sin embargo, va más defensivo, no le importa quedarse un poco atrás en Minions, siempre y cuando se pueda asegurar la vida. Ahí está Canra tradiándolo directamente, This Deal, Perú, haciendo castigo sobre el carrilero superior de las Águilas Doradas, que de momento están planteando una partida interesante, ¿no? Van atrás 500 de oro en parte por los asesinatos de abajo, pero cuidado con la que se plantea Crawl en la parte inferior del mapa. Aquí viene el viejo, hay que tener cuidado, se encuentra Avila y de frente con Macucho, carga explosiva sobre el soporte de las filas de las Águilas Doradas. Crawl que se lleva la primera baja, Rex que puede ser en problemas, alto cohete, desenganchando, va llegando también, no van hacia la parte inferior del mapa. Tienen disponible la red los jugadores de Águilas Doradas, sin embargo, desengancha sin ningún inconveniente, y en la parte central del mapa, que esperaba hubiese más acción en esta zona, Johnny, la verdad, andan muy tranquilos, andan farmeando, ventaja de súbditos para Joelios, me agrada este muchacho, no lo conocíamos, pero nos está demostrando un juego bastante interesante. Sí, la verdad, lo hace muy bien en contra de un Jason, que ya habíamos visto posteriormente, ya había tenido por ahí sus acercamientos a la competencia, no van por ahora buscando el primer dragón de la partida en el carril inferior, este es un meta donde ese primer dragón poca atención se le presta, ¿sabes? No tengo nada más que hacer, igual y me voy mejor a base en lugar de tomar este dragón, pero al final lo van a hacer, lo que realmente es clave en este meta tan explosivo, y la verdad es que el League of Legends, desde que está, ha sido así, es ese primer heraldo, así que las prioridades empiezan a ser algo clave en la parte alta, y es una prioridad que debería ser más fácil para Canra tomar, básicamente porque tiene el látigo férreo, tiene una limpieza de oleada superior a Heiter en este punto, y esa prioridad va a ser clave para el enfrentamiento que por ambos equipos me parece que pueden tomarlo, ¿sabes? Creo que el que mejor ejecute ese 3 contra 3 es el que va a sacar la pelea del heraldo. Mira, dice Botas por acá que de dónde salió ese tal Rex. Ah, Rex, Rex, ¿cómo amo yo a Rex? ¿Sabes? Es de ese amor a primera vista, instant crush, como la canción de Daft Punk, desde que lo vi jugar como tirador. ¿En Copa fue? En Copa, si no estoy mal, claro, es un tipo que es muy, muy joven, que tiene muchísimo potencial para romperle, y que por ahora va arriba en cuanto a los súbditos. Cuidado con Romiño, que también es experimentado, y la experiencia te brinda algo muy importante en League of Legends, y es que cuando vas perdiendo, es más fácil para ti encontrar las ventanas de oportunidad para levantar la partida. Cuidado con Jason, el pelado le acaba de dar un golpe y lo viene persiguiendo. Joel, que se va a habilitar con la definitiva, cuidado con el flash. Al otro lado de la pared, igual lo busca también Billy, con el mismo encantamiento que le va a conectar, y ahora va a terminar cayendo el carrilero central de God's Plan, pero ¿quién se lo lleva? Un básico, otro básico, otro orbe, ¿cómo corre? No, 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 termina cayendo en las garras, más bien en los vistos traviesos de Joelios. Tres a dos, el marcador de eliminación. Águilas doradas desde la cuna hasta el cajón, Johnny, estos tipos están demostrando un juego bastante bello. De momento la ventaja que recae para ellos, la diferencia de oro, sin embargo, sigue siendo pareja, y es levemente mayor para el plan divino. ¿Por qué? La cosecha de súbditos directamente, esa doble baja que consiguió de forma gratuita Rex en el juego temprano, más la diferencia de súbditos que se encuentra en la parte superior del mapa a favor de Canra. Y yo justamente mencionaba en la fase de selección y bloqueo, que God's Plan tiene un equipo que puede jugar muy bien hacia el carril inferior por la presencia del Bolivar, la iniciación de la reel, y ahora tener a Tristana tan arriba, para mí tiene que significar sí o sí buscar algo bajo torre, de sacarlos de ahí, hacerles daño, sacarles hechizos de invocador a la mínima. Ya igual tiene las primeras partes de su objeto mítico Rex, lo va a completar mucho antes, incluso Cerro Mío. Así que esto va a ser un problema. Problema que ahora se reduce en un heraldo de la grita en el carril superior, que No One tímidamente iniciaba, viene acercándose también Crowley hacia la parte alta del mapa, es una ventaja. Igual América de cuatro en contra de tres a favor de Águilas Doradas. Cuidado, está Jason buscando, llega el rayo láser, encantamiento, lo terminaban pegando al piso, el campo gravitatorio no es bueno, pero No One aprovecha y se lleva la baja de un sumónimo, Crowley cae para que Billy también se lleve un asesinato por delante, uno por uno, Johnny, el heraldo que no cae, pero ya son tres las placas que consigue Rex, nivel seis para el tirador de Goldsplan, apenas un nivel cinco, tranquilo, cauteloso, el que tiene en sus manos, Romeo, el que encantamiento que conecta. ¡Oh, pero qué daño! Madre mía, el daño de Joelios, no hay impulso espiritual, sino otra historia sería esta, Johnny. Aquí es una jugada que sale realmente mal para Águilas Doradas, porque bueno, arriba se van uno por uno, pero es que tenían ventaja numérica. Ante la amenaza latente de un macucho que te puede buscar debajo de la torreta con Tristana, tiene que retroceder y le dan cuatro placas a Rex, 100% seguro, ya tienes objeto místico, incluso las botas, pensaría yo, cuatro mil quinientos en contra de tres mil de oro, mil quinientos a favor del tirador de Goldsplan, que en cualquier momento se puede habilitar. Cuidado porque van a calentar debajo de la torreta. Sí, no, sí, no. Kroll en la parte alta del mapa sobre el heraldo. Recuerden, numeral Volcano Discover. Numeral Volcano Discover, para que salgan sus tweets aquí en pantalla y podamos ver qué es lo que quieren decirnos, qué es lo que quieren comentarnos, qué es lo que quieren hacernos saber en esta transmisión donde tenemos un heraldo de la grieta en el carril superior. Lo va a llevar Kroll sin ningún problema. Y aquí en esta última pelea de medios se notaba algo de lo que hablaba, la presencia de Larry como la presencia de Nohwan en el carril inferior, perdón, que con su simple amenaza basta para hacer retroceder a Romeo y a Billy que no tienen oportunidad. Teo, ¿sabes qué no tienen? ¿Qué no tienen? Oportunidad. Teo, ¿qué no tienen? No tienen torre. Ah, bueno, torre tampoco había oportunidad de pelear este dos contra dos. Básicamente, si juegan en torno a Rex esta partida, está pesadísima para las reyes. 97 súbditos para la Tristana, dos asesinatos. Ya tiene prácticamente ese matacrakens disponible que debe ser el objeto que buscará. O la fuerza del viento. A ver, la fuerza del viento la veo yo un poco más clara en caso de querer escapar de la Ari, pero si quieres burstear, que es lo que seguramente va a buscar hacer Rex, el matacrakens, que es el que ya tiene en sus manos, es la mejor opción botas del berserker para el tirador de las filas de God's Plan. Y ahora sí, a la parte superior del mapa, la diferencia sigue siendo abismal para Kanra. 87, 74 súbditos. No hay bajas, pero hay que tener cuidado porque si hay algo que le puede favorecer tanto a este enfrentamiento es que no haya kills. Se tiran sobre Kanra. No puede hacer buen el parry. La definitiva que cae. Encantamiento y hasta luego. Se llevan la vida del carrileo superior de God's Plan. Intercambiarán entonces el heraldo a cambio de este dragón de los infiernos. Un planteamiento muy interesante el de God's Plan porque no estamos acostumbrados a ver el meta tanto de dragón. Pero con la habilitación de Makucho en la parte central quiere hacer mucho daño en contra del Kroll. Ahí viene la bomba. Va a apagar el incendio. Llamen, llamen a los bomberos porque Rex está conectadísimo en la partida. Sintonizado perfectamente. Ventaja de súbditos que tiene. Ventaja de asesinatos. Ventaja de oro. Frenar a esta Tristana va a ser complicadísimo. Y ahora presionan por la parte central. Se van hacia la parte media del mapa los jugadores de la escuadra de God's Plan. Billy que está en problemas. Va a terminar cayendo. Campo Caralitatorio le fuerza en el destello. Llegaba también la tormenta del caos. No logra conectar. No cae el asesinato. Son dos placas. Igual que se lleva a las filas de God's Plan. Lo hacen de maravilla gracias a la definitiva de No One. El heraldo de la grieta igual lo termina consiguiendo. El equipo de Águilas Doradas. Llega la teleportación por parte de Heiter hacia la parte alta del mapa. Quieren tratar de controlar esta zona. Está una partida bastante complicada. La diferencia de oro que asciende hasta los 2.000. Johnny, a pesar de que los asesinatos estén a favor del equipo nuevo del Ecuador. Muy buen trabajo por ahora. Hacia el minuto 12. Ahí teníamos una ventaja más que latente en esta partida. Me gusta lo que propusieron en contra de Canra. En la parte de arriba no te puedes estar pasando de listo. Estas son tierras ecuatorianas. Y aquí los que se pasan de guapos se van para el suelo directamente. La partida se torna interesante porque, claro, tienes a un Rex totalmente fideado. Pero si quitas a Rex de la ecuación, ¿qué? Si se va Rumio y Rex de la ecuación, ¿qué pasa? Están relativamente igualados ambos equipos y dependen totalmente de su ejecución. Un Joelios que ya vimos que no le tiembla la mano. Es gatillo fácil. Es pulso frío para tirar para adelante con esta área y buscar encantamientos en contra del equipo enemigo. Así que hay que jugar con respeto. Igual el cronómetro de Jason creo que puede ser clave en la próxima pelea que se arme. Tres minutos para el siguiente dragón. Presión triple en la parte central del mapa. Romio y Billy tienen que retroceder ante la latencia de esta red que puede buscarlos en cualquier momento. Y mientras tanto, se dedica a Joelios en la parte inferior del mapa a generar presión en contra de esa torreta. Llega la teleportación por parte de Jason hacia la parte inferior. Joelios que le terminaban cancelando la búsqueda de la torreta de Tier 1. Es una. La diferencia estructural que tienen a su favor los jugadores de God's Plan de momento en la partida. Minuto 13 con 30 segundos. Cinco asesinatos a cuatro. Dos dragones de diferencia para el plan divino. Heraldo de la Greta que va a terminar decantándose hacia la parte central. Y es el equipo de Águilas Doradas quien lo termina lanzando. Aparece Rex y cuidado porque Joelios entra con todo el encantamiento que lo falla. Impulso espiritual para tirar hacia atrás. El Heraldo que golpea. Cuidado con Novan que tiene la furia disponible. Tienen que desenganchar los jugadores de Águilas Doradas. Dos plaquitas únicamente. Consiguen tras este enfrentamiento, John. Ahí está, minuto 13 de la partida. Buscan por la parte central. Retrocede rápido el oso, el caballo, el yordle. Todos, todos los animales que están en la parte central buscando hacer una remodelación a las Águilas Doradas. Vienen alzando el vuelo. Está rotando Hater por la parte superior del mapa. Cuidado, puede hacer castigo. Puede buscar, puede entrar. No, no va a entrar por ahora. Minuto 14 de la partida. Y para 1.50 que se viene el tercer dragón en God's Plan. Evaluamos un poco qué tan bueno es este dragón en esta composición. Un dragón, un alma de las montañas, Teo. ¿Dónde hay un Bolívar? ¿Dónde hay un Arrel? ¿Cómo la ves? Y la Fior incluso. Claro. Y eso, digamos que... Si tú me dices que son cuatro dragones de montaña, te la compro, pero te la compro a medias. Pero es que son dos dragones de montaña, más uno de océanos y uno de infiernos. Que van a potenciar muchísimo la capacidad curativa, tanto de la Fiora como de la Tristana y la capacidad de daño de Burst que tienen estos dos campeones también. Así que tendrían un combo de dragones muy fuerte que les permitiría encerrar la partida de manera temprana. Protocolo de Barrido por parte de Hater tratando de conectar sobre Canra. No le hace nada. Eso sí, la diferencia de nivel ya es favorable para el carrilero superior del equipo de Águilas Doradas. Y la autoestima hasta arriba y las placas abajo. Ya al minuto 15, así que no se van a poder fidear más con este recurso importante. Sin embargo, creo que Rex sacó como siete placas de la partida el número de la suerte. El Hachi. Hachi es siete, ¿no? Hachi es ocho. Hachi es ocho. Creo que esta conversación ya la tuvimos. Bueno, Hachi es ocho. Digamos que casi Hachi terminaba sacando... Nana es siete. Nana es siete. Nana placas. Siempre enseñándoles idiomas, lenguas, cultura, filosofía, arte en esta transmisión. Minuto 15 de la partida. Canra sigue metiendo presión en contra del equipo enemigo. Y por ahora empezamos a bailar con la visión en el carril inferior. La visión traída a ustedes por la Universidad de las Américas que les abre el panorama de visión en la vida para que sepan a dónde llegar, cuál es la forma. Les dan los recursos. Les dan todo lo que necesitan. Udla.edu.es para que lleguen ustedes también a reventar como van a reventar en este dragón. Cuidado que es un dragón importante que debe defender la escuadra de Águilas Doradas. Billy que ya recibe el primer castigo por parte de Jason. Consiguen ganar un poco de visión. Joelios que entra con mal encantamiento sobre Novan. ¿Qué es eso? Se engancha con el afiliante y va a perderse todo el día, Jason. Se tira con todo, resetea y salta. ¡Triple, triple! ¡Que se llevan las filas de Águilas Doradas! Queda con vida Joelios. Tiene que tirar hacia atrás. Hater que no podía hacer nada más y la torreta en la calle central cae a favor del plan divino. ¿De qué pabellón sacaron al criminal de Macucho? Que alguien me indique para no acercarme. Está totalmente demente, disatado. El día que nadie sea fan de Macucho Conrel, sabrán que yo ya no respiro en este planeta. Acaba de entrar, acaba de detonarse él solo. De orquestar directamente a todas las cuadras de las Águilas Doradas que terminan perdiendo la Teamfight, que terminan perdiendo también la torreta de la parte central y que terminan perdiendo el dragón. Y ya tenemos un aplauso, Teo. Primer tuit, lo merece. Primer tuit de clausura. ¿Qué dice? La enorme agresividad de la Volcano Discovery es algo que no me esperaba. Así es, somos enormes y agresivos también, pero agresivos en el sentido bonito. Porque... No, yo no. No, tú eres agresivo en el sentido feo. Sí, soy... Mira. A ver, a ver, quiero ver esta... Eso sí es agresivo. Ponme una música, Teo. No, 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 quiero algo más artístico, algo clásico, ¿sabes? Porque esto es una ejecución para mí legendaria. No, no te voy a poner la música de Liking Park. Te pongo... ¡Tua, loco! ¡Ay, no! ¿Qué es eso? Qué maravilla lo que acabo de hacer. Claro, el equipo te acompañó bien, ¿no? Rex hizo cosas de Rex. Pero lo que acaba de hacer Macucho es increíble. Cuidado porque Hater se quiere dar la vuelta. Estaban buscando un heraldo, pero quieto ahí, quieto ahí. Porque podían buscar la iniciación de la parte central. Igual, complicado pelear para este punto. lo que tú dices, los objetivos orgánicos porque Águilas Doradas no tiene ninguna de sus primeras torretas en ninguna línea no tienen donde resguardarse, no tienen donde correr, no tienen forma de jugar de una forma cómoda la visión, valga la forma redundante nivel 9 para Romeo nivel 11 para Rex que ya tiene en sus manos ese Phantom Dancer apenas había completado el tirador de las filas de Águilas Doradas, su objeto mítico que sería el Mata Krakens mientras tanto ya hace fiesta la escuadra de Gottsplan, se roba la jungla, se hacen los objetivos orgánicos, los objetivos estructurales los objetivos campeonísticos todo, todo es para Gottsplan absolutamente todo es para Gottsplan, por eso al minuto 18 de la partida están elevadísimos en este juego arroba el socio LOL, grande hoy vamos a aplaudir a todos los que tuitan grande, grande, dice primer juego de la LVP Ecuador, un buen enfrentamiento para empezar me hubiera gustado más un Gragas que un Bron para cancelar a Larrel, a darle con todo el Gragas que lo alcanzaba a mencionar el Gragas me gustaba también bastante incluso el Set me gustaba mucho en esta partida pero hay que trabajar con lo que se tiene no elegimos con qué venir a la vida elegimos qué decisiones tomar para elevar eso que tenemos y explotarlo y por ahora el que explota es Rex que ya tiene casi su tercer objeto Filo del Infinito que está buscando y aquí un padre orgulloso este es un padre orgulloso Polaridad, el mejor caster de Latinoamérica caster de la Liga de Perú también de la LVP Perú que bueno ahí está padre orgulloso date la canra ponte modo God Perú en la casa papá y sí, sí y sí tres peruanos que tendremos en esta ocasión y la última vez que tuvimos un peruano en la liga ¿sabes qué pasó? ¿qué pasó? se smurfeó toda la liga no, pero es que ese tipo le decían el que ganquea el que ganquea gangs, traidor gangs, traidor nos ganaste en el All Stars nos detonaste pero bueno, son cosas que pasan apenas un equipo que está empezando así es el LOL, hombre el LOL es como el amor hay derrotas y como dijeron los Tigres del Norte en los amores hay derrotas por eso entre las copas me vine no, no escucho música norteña yo ni lo lamento me tienes que enseñar dije que no escucho no, que no quisiera escuchar gran declaración Teo un hombre siempre abierto a la cultura como abierto el mapa de Águilas Doradas en este punto y por eso intentar entrar en el varón se torna una labor totalmente complicada arroba, dead, sound, gg aplauso, sí, sí, es cierto gracias a todos en serio por darle tanto apoyo a una tont... no, ¿cómo que tontentía de video? levanta la cabeza Rey que se te cae la corona se me ocurrió un día y no sé cómo pero les gustó los quiero a todos porque aquí nos encantan las cosas que no tienen sentido mira tus casters aplaudimos al aire somos nefastos pero Teo minuto 21 de la partida tenemos Águilas Doradas contra la torreta ¿qué deben hacer? ¿qué deben hacer? tú dime tú que eres udler de una universidad de gente pensante ¿cuál es el plan a seguir ahora? en este momento lo principal es lograr abrir un poco alguna de las líneas sea la calle central o la calle inferior porque tienes que pelear el dragón que se avecina en 30 segundos es punto de alma para las filas de Goldsplan la calle central es el factor más importante no solamente porque es la calle central sino porque es la torre que tienes más debilitada hasta este punto así que debe ser el punto de asedio de las filas de Águilas Doradas el gran inconveniente es que para pelear eso deberías necesitar un heraldo que está en manos de Goldsplan te pueden abrir el mapa por un lado y por el otro Brian Andrés este aplauso es para ti para la TeamFed que se puede ejecutar ahora no saben que los están viendo y Makucho se puede habilitar tiene todavía el destello disponible empiezan a retroceder quieren quitar la posibilidad del alma a cambio de qué no quieren buscar nada no van a sacar la decisión a No One complicado panorama porque está rotando a costa de qué a costa del varón ¿sabes qué? vamos a cambiar la 13-14 de toda la vida tú nos denegas el alma nosotros te denegamos el objetivo orgánico más importante de la partida el problema Teo es que el tiempo está perfecto a favor de Águilas Doradas para que puedan llegar a responderlo pueden rotar y se van movilizando hacia esta zona Can Rasel que está zoneando un poco tratando de mitigar la rotación por parte de la escuadra de Águilas Doradas lo tienen completamente espoteado cuidado que lo busquen igual el varón va a terminar cayendo de forma bastante sencilla es el plan divino quien consigue finalmente el objetivo neutral destello ofensivo por parte de Joelio se entra con todo nuevamente Makucho tormenta férrea que termina controlando tres pero igual cae mantienen la persecución el hielo eterno no conecta gastan el destello de No One lo hace de maravilla de momento las filas de Águilas divinas doradas hermosas preciosas que van a buscar la calle central varón Nashor en manos de God's Plan cuidado porque igual y ya perdieron a una de esas fichas más importantes que es precisamente Makucho van a intentar llegar con todo hacia la parte media del mapa tormenta del caos para mitigar y limpiar las oleadas le dañan todo el empuje al equipo debutante de la Volcano Discovery ahí los dejan nomás es que son debutantes son nuevos y no se saben cómo funciona la liga no saben que tienen que realizar cada compra con la tarjeta Discovery porque es la mejor de Ecuador y te da lo que ninguna otra tarjeta vamos a ver el cashback para saber qué es lo que va a suceder a continuación en esta partida en cuanto al marcador de oro contador de oro Discovery que nos tiene con 12 mil de oro sobre Rex pero Joelios lo entendió todo es igual que Shinji todo y cada una de las cosas las entendió si anulamos a Rex este equipo se queda sin muchísimos recursos intentó forzarlo le sacó el purificar y lo mandó a volar y por eso la teamfight terminó siendo favorable si es que a eso se le puede llamar una teamfight a favor de águilas doradas entonces al minuto 25 tenemos también mucha ventaja en manos de Canra el peruano Polaridad es un padre orgulloso en este momento de su hijo que lo está viendo reventar en contra de un hater que no recibió muchos recursos yo sigo siendo detractor de no haberse traído ignición en este enfrentamiento y ahora simplemente tienen que defender pero hay un problema enorme y es que la limpieza de oleadas que tiene águilas doradas en comparación del que tiene God's Plan no es muy buena y no puede llegar a ser superior preguntan aquí Osama Vinqueso les pagan a los casters yo vivo de remeritas de la Udla de remeritas de la Udla a mí es que yo vivo de amor el amor a mí me mantiene con vida el amor de todos ustedes el amor de esta competencia y de todo lo que nos pagan también en la LVP así que grande la LVP y cuidado con la iniciación final por parte de Heiter que está haciendo se va a calentar directamente contra el res pero ahí viene el daño por parte de todo el equipo enemigo tienen que empezar a correr tormenta del caos que es clave los pueden buscar debajo de la torreta tienen que salir corriendo porque ya no tenían recursos para entrar acaban de perder la vida de su carrilero superior y está Canra presionando por la parte baja viene presión también por la parte central dentro de poco una oleada muy grande la que se va a encontrar en contra de la torreta de la parte inferior un colapso clave que puede llegar también por medio Romío todavía cuenta con todos sus recursos dos objetos para la Caixa Teo puede o no frenar este empuje esto puede ser el empuje definitivo por parte de las filas de God's Plan todo el castigo encima de Billy van a buscar el inhibidor de la calle central el rigor del invierno que conectaba encima de Macucho pero no van a continuar con el castigo cae el inhibidor de la parte media y se mueven hacia la parte inferior del mapa ahora los jugadores del plan divino Canra ejecutando un empuje dividido maravilloso digno de un main fiora ahora si están Joelios y también está Heiter pueden pelear en cualquier momento el encantamiento sobre Canra que llega Parrick es bueno se gira con todo hacia adelante Macucho también el osito lleva la doble la triple pueden caer cuatro ahí está son dos para Joelios en este momento no para Jason y uno más para Rex que termina exterminando a las filas de las águilas doradas debutantes y que terminan llevándose la victoria de este primer partido de la Volcano Discovery League Clausura 2022 ahí está Teo ahí está el empuje por parte del plan divino que si él quiere que algo pase pasará divino el juego de Rex infrahumano no superhumano el juego también de Macucho que va a llevar a Ghostplan por su primera victoria la primera de Clausura en esta Volcano Discovery League un juego muy bueno por parte de ellos son águilas doradas que me gustó porque no salió con el rabo entre las piernas como se dice por ahí no salió a jugar sabes que propongamos iniciemos entremos claro las entradas en cierto punto las buscaban muy bien en mi opinión las peleas que piquearon ellos las tomaron bien claro es que tenías una Tristana 4-0 5-0 que había tomado 7 placas te despeinaste un poco un poco la verdad pero te la reviviste ¿no? estuvo bueno el cotejo estuvo buenísimo el partido la verdad opino lo mismo que tú un águilas doradas que pues salió creería uno que con todas las intenciones de llevarse la partida independientemente de que ganaran o perdieran jugaran al máximo hasta el último momento hemos visto equipos que cuando te están empujando el segundo inhibidor con varón se quedan mirando tranquilos le ponen ganas eso es importante creo que es un partido hombre en el que la ventaja temprana que le dieron a Rex fue importantísima definitivamente lo habíamos mencionado incluso una Tristana nivel 2 le das ventaja no vas a ganar la línea jamás y así tal cual fue a ver igual es que yo siento que Rex hizo un muy buen trabajo yo tengo que ser honesto cuando soy sim de alguien no me lo puedo ocultar y desde que lo vi hace un año vengo diciendo que quiero verlo hace unos meses cuando lo anunciaron como así suplente de topside dije pero es que yo lo quiero ver jugar abajo y aquí lo estaba rompiendo pero yo tengo que quedarme con el juego de Macucho porque ayudó mucho es decir al nivel 2 instantáneamente le sacó el flash a la Kai'Sa y claro lo hizo a nivel 1 no era ni siquiera a nivel 2 todavía era a nivel 1 cuando sacó el flash fue una locura de hecho aquí lo estamos viendo ahora esta jugada fue un poquito después aquí en estos momentos Discord que estamos viendo pero para mí la habilitación de Macucho fue clave la teamfight que se marcó en medio yo no veía un ulti tan bonito de rail hace meses si es que alguna vez vi uno mejor que este así que hubo uno muy bueno que le salvó el descenso a GeekSite de hecho el mid también fue pero ese estaba en un contexto triste no quiero estar tita entonces se lo dejamos a Macucho que la verdad lo hizo muy muy bien y bueno aquí un poco de lo que mencionábamos Águilas Doradas intentando proponer algo pero creo que no se les daba de la mejor forma se descontroló mucho la bold lane y aquí ya poco había que hacer qué hermoso combo para enmarcar y además el follow up de Rex que venía bastante fuerte maravilloso en verdad aquí intentaban llevarse la vida de Joelios pero hombre no alcanza esta es una jugada también importante por parte de los chicos de Águilas Doradas intentaron pick up sobre Rex le quemaban todo tenía que desenganchar desafortunadamente se demoraron 5 segundos 10 segundos en buscar ese pick up porque ya el Baron Nashor había caído y aquí creo que fue una buena intención el encantamiento de Joelios fue muy bueno sobre Canra pero se calientan muy muy rápido los jugadores de Águilas Doradas y eso le da la oportunidad a los chicos de God's Plan de reenganchar y ya definitivamente con el exterminio acabar con esta primera partida el MVP no lo veo fácil a ver está bajo está bajo 100% es Rex o Macucho pero para mí los dos son merecedores ¿una moneda? tiro una moneda la última vez que tiro una moneda aquí se quedó acá como por 3 meses y alguien se la llevó no sé qué talento quizá de la Golden seguro yo me los conozco y son así no, no tengo monedas no tengo monedas alguien lanza una moneda en casa y nos avisan por favor en el chat gracias igual Teo sabes que quiero mencionar cara o Cruz yo digo que yo digo que cara es Macucho listo cara es Macucho y si cae cara que me digan por favor cara es Macucho Cruz es Rex que la sigan tirando hasta que salga cara por favor y me avisan salió cara dice GeekSite dice GeekSite que salió cara no le creo no le creemos a GeekSite ah no sí cara cara es Macucho me gusta Macucho entonces Teo Teo sabes que te quiero decir que me gustó mucho yo Elios como mi trainer sí la verdad es que se embalentonó muy bien entendió qué tiene que hacer una Ari buscar esos pickups entrar varias veces forzó cosas varias veces forzó entradas creo que a Águilas Doradas les falta no se vicia porque la tenían pero sí les falta quizá esa coordinación mente fría mente fría esa veteranía para decir ok aquí estamos y aquí lo hacemos porque entraban un poco a destempo como la iniciatión que buscaba yo Elios soy ecuatoriano si no me falla Grobelight tú eres nuestro nuevo compañero en el chat por favor danos esos datos no siempre lo ha sido no pues sí siempre lo ha sido pero era en Twitter ahora es en el chat era en Twitter ahora es en el chat sí tienes razón una partida que la verdad estuvo bastante bastante dinámica es mexicano es mexicano ok gracias muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muy amables oye Teo quisiera tomar agua en mi tarrito de la Udla pero es que suena muy raro no siento que sería como si lo tengo así tapado no sé si es que yo no sé tomar pero tengo que tengo que hacer esto no sé cómo lo escuchen ustedes no sé si les guste no es un termo es un ermo es un ermo creo que yo soy el que tiene una boca porque no sabe tomar con esto no sé si ustedes cómo lo escuchen casi riegas el agua ¿no? Udla es el sponsor ahí mañana es lo que haces hoy y mañana no pero el viernes tenemos otra vez transmisión el logo de la Udla muy clean ¿te gusta? sí yo soy muy fan de la caligrafía así cursiva cursiva ¿no? sí muy bonita se ve muy muy linda pero tu letra es medio fea ¿no? ¿por qué? ¿por qué te gusta la cursiva? mi letra cursiva no es la ¡ay! pero mira qué es esto tan bonito las estadísticas de la partida en pantalla producción mírame producción mírenme mírenme producción por favor los amamos producción son los mejores aquí tenemos los daños top de cada jugador en este caso Canra pues tuvo una diferencia de daño bastante sobresaliente sobre su homónimo hater en este caso hacia la parte central del mapa Jason pues hombre eres un Víctor Joelios Joelios no estoy vendiéndote una moto Joelios muy buena partida tuvo Joelios gigante y bueno ahí está justamente los KDAs como terminan cada uno de los jugadores a tener en cuenta Rex KDA de 12705 para el tirador del plan divino una diferencia de oro abismal las placas son un asunto que no se puede descuidar en la liga de las leyendas y aquí tuvimos eso reflejado en el daño porque los demás daños son medianamente balanceados creo que mucho del daño extra que tiene Canra lo saca más en uno contra uno contra un hater que no se podía defender muy bien de Fiora ahí es la importancia de la ignición que ya lo dije anteriormente igual el hater rugó bien 0-2-1 me parece que está bien sí es un buen juego un juego sobrio igual de águilas doradas creo que tienen mucho más que mostrarnos tienen mucho más que enseñarnos y por el otro lado un God's Plan que terminó reventando pero te voy a decir una cosa no todos son rosas yo creo que pudieron estar un poco más proyectados porque digo si Rex y Makucho no hacen esta magia de juego en dos contra dos porque básicamente fue en dos contra dos de hecho no van muy poco apareció creo que apareció más crawl otra partida estaría siendo más larga y con el roster que tienen creo que pudieron tirar más hay que tirar para lado y creo que God's Plan todavía también tiene cositas que pulir más allá de proyectarse en Rex más allá que desbloquear a todos sus jugadores desbloquear sus jugadores pero igual Rex es un bicho no lo conozco ustedes dirán no es puro primo Rex es el primo es el cuñado de Johnny pero no la verdad es que van con muchos buenos jugadores jóvenes y quizá él sea el MVP de esta partida quizá él es el que la lleva el MVP va a ser para Rex ahí está puro primo todos en el chat puro primo porque esta transmisión es de puro primo mi cuñado Rex ahí rompiéndola 12 de KDA una ventaja de oro abismal de placas de torretas de daño de posicionamiento todo lo que necesitaba para estallar esta partida lo tuvo y por eso se lleva el MACVP de la partida y la cajita feliz del MVP porque la cajita feliz traía un macucho traía pero si me comió una cajita feliz ¿por qué sigo triste? ¿producción ayuda? por favor ayuda se me enloqueció Johnny estoy triste porque ya se nos fue el primer juego hombre es que cuando llevo un mes sin gritar estoy desesperado en mi casa nos regañaron en el chat ¿no viste? ¿quién nos regañó? para variar para variar ya se estaba haciendo raro ya te digo nos regañó no puede ser loco habíamos durado empezaba por G el user de esta persona empezaba por G y se me ocurre uno no fue ni Growlite ni Geeks no a mí se me ocurre un Nick porque regañador que me podría estar regañando no no me dijeron me dijeron que deje de gritar que me iba a dañar la garganta bueno pero eso no es un regaño se están preocupando por ti sí pero es amor es amor reactivo un poco un poco fue como me das asco cuida tu garganta porque casteas muy bien decía decía qué onda con el caster díganle que no grite tanto que se va a lastimar muchas gracias por la preocupación gracias papá pero no me pegues sí hay gente que ama de forma reactiva dicen por ahí porque te quiero taporreo porque te quiero taporreo porque te quiero taporreo nefasto ese refrán la verdad pero describe todas mis relaciones de la vida desafortunadamente tenemos entrevista con alguien que se acaba de aporrear como dice Teva el equipo enemigo Macucho en entrevista muy pero muy buenas noches Macucho bienvenido a la liga ¿cómo estás? bueno ahí no escuchamos a Macucho todavía uno porque habla muy alto y el otro porque habla bajito ahí está Macucho ahora sí te escuchamos hola Macucho ¿cómo estás? ¿me escuchas? hola Siv sí sí les escucho hola buenas noches sí estoy bien orgulloso por la victoria de este día que se ha trabajado duro orgullosos Macucho si se me escucha sí te escuchamos perfecto te escuchamos perfecto te quiero preguntar de pronto un poco amarillista la pregunta pero de pasar de GeekSide a estar en puestos un poco de descenso de luchar de tratar de ganar la permanencia en la liga constantemente estar ahora en un proyecto con God's Plan que por nombres pinta un poquito más sólido ¿cómo ha sido el trabajo en esta nueva escuadra? el trabajo se ha venido haciendo desde hace un mes se ha venido trabajando duro también hay bastante buen staff que nos ayuda a ir mejorando poco a poco ok yo te quiero preguntar en ese carril inferior bueno la rompieron totalmente casi que en dos contra dos ¿cómo es trabajar con mi cuñado? ¿qué tal está ese juego con Rex? ¿cómo ves al tirador? ¿buena sinergia? cuéntanos un poco de esa dupla ahí en la parte de abajo ah con Rex sí la verdad yo con él sí siento muy buena sinergia nosotros sí practicamos y sí se siente el ambiente a veces trolea a veces yo troleo ahí somos somos mutuos en ese sentido sí pero igual en coordinación sí estamos bien hombre Macucho además feliz me imagino porque REL que es tu campeón insignia volvió al meta de un día para otro ah sí eso mismo le estaba yo comentando al staff y como se dio la oportunidad de piquearla simplemente me dijeron ah dátela nomás y me la dieron y se la dio ¿no? y se la dio un amigo me anotó y quedé y por eso la rompieron en este juego ya Macucho finalmente pues quiero que des un mensaje a las personas que están apoyando este equipo que les des algo positivo a todos los fans que quieren ver cómo van a crecer qué podemos perdón esperar de God's Plan a lo largo de este split y que mandes saludos a tus seres queridos que te están viendo también ah sí yo general de este equipo sí espero muy buenos resultados siento que se está trabajando bien sí siento que podemos aspirar hasta el top 3 top 2 quien dice hasta podemos quedar al finalistas yo por lo menos si nos veo si nos veo ahí no sé cómo están los otros equipos pero yo a God's Plan sí lo siento bien fuerte y en los saludos yo saludo a toda la gente de God's Plan a mis compañeros de Geekside a los que ya no están también y a todos los que están viendo el LP4 eso es compañerismo saludar a mis nuevos compañeros y a mis antiguos compañeros porque hombre uno debe saber la humildad primero saber de dónde vengo y para dónde voy Macucho nuevamente felicitaciones por la victoria la primera no sólo de la noche sino de la liga entera así que esperamos seguir viéndote por acá esperamos seguir viendo un excelente desempeño por parte de God's Plan nos veremos idealmente el próximo viernes o en una próxima ocasión ten una bonita noche ya igualmente que estés muy bien un toro total ese tipo con rail yo creo que empezar a denegarla si no cambia el meta demasiado pero eso no sería un caballo un toro con rail no sería un toro con rail es un caballo diríamos Macucho sí sí puede ser caballo pura sangre sí de esos de esos de los romanos que eran que tú veías al caballo era más músculo que caballo esos ese es justamente Macucho tongo en el MVP primera partida de la liga y ya me hicieron tongo en el MVP que le vamos a hacer vamos a ir a una pequeña pausa en lo que voy me quejo con producción ya venimos conés cómo